Bienvenidos a este, el mejor canal informativo, noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien conectados con lo que pasa a última hora. La ONU rechaza la resolución humanitaria de Moscú sobre Cube. En el documento, Rusia no mencionaba su papel en el conflicto ni pedía el cese inmediato de las hostilidades. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. De antemano muchas gracias y estaremos muy al tanto en sus argumentos frente a esta información. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una resolución presentada por Rusia sobre la situación humanitaria en Ucrania en la que no se mencionaba su papel en el conflicto ni pedía el cese inmediato de las hostilidades. Con dos votos a favor, los de China y Rusia, y 13 abstenciones, el proyecto ruso cuya votación había sido pospuesta en varias ocasiones la semana pasada. No fue aprobado ya que sin vetos necesitaba nueve votos favorables para su adopción. La votación del proyecto ruso, copatrocinado por Bielorrusia, Corea del Norte, tuvo lugar mientras la Asamblea General analizaba otro proyecto de resolución no vinculante presentado por Ucrania y promovido por México y Francia también sobre la situación humanitaria en Ucrania. El proyecto de resolución no ha sido aprobado, dijo la presidenta del Consejo de Seguridad y embajadora de Emiratos Árabes Unidos, que pidió un minuto de silencio al inicio de la sesión en memoria de la exsecretaria de Estado estadounidense, que ha perdido la vida este miércoles. El texto ruso, que en ningún momento mencionaba su papel en el conflicto, pedía un alto el fuego negociado para permitir una evacuación segura, rápida, voluntaria y sin obstáculos de civiles y la necesidad de que todas las partes afectadas acuerden pausas humanitarias. Asimismo, condena a las arremetidas contra civiles y objetivos civiles, incluidos los bombardeos indiscriminados y hace un llamado para que todas las partes respeten y protejan a los civiles y se abstengan de arremeter, destruir objetivos civiles, en particular hospitales y abogada por el camino del diálogo y las negociaciones. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Hace un mes, el 23 de febrero, la Asamblea General celebró un debate sobre la situación en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Fue horas antes de que se lanzara una guerra sin provocación e injustificada contra mi país. En esa reunión, nuestro ministro de Asuntos Exteriores indicó que era preciso actuar de forma contundente y que las Naciones Unidas y la comunidad internacional tiene que actuar ante el nivel de amenaza que encara el mundo, no solo Ucrania, ante la agresión de Rusia. Estamos en un momento bisagra para la historia del mundo y nuestros actos de hoy serán lo que definan los diseños por venir. Fin de la cita. Y mañana también será otra fecha simbólica porque las vidas de los ucranianos se vieron divididas en una vida pacífica llena de esperanza y un presente signado por la guerra, el sufrimiento, la muerte y la destrucción. Miles de ucranianos han perdido la vida en el último mes. Jóvenes, mayores, mujeres, hombres, civiles y personal militar. Murieron porque Rusia decidió atacar, atacar a Ucrania, atentar contra la paz, atacarnos a todos y todas nosotros. Cada día de esta guerra de Rusia contra Ucrania empeora la situación humanitaria. En pocas palabras, ya ha llegado al nivel de catástrofe humanitaria. Las personas están en situación de inanición en las zonas asediadas u ocupadas. Las personas están siendo asesinadas cuando intentan huir de las zonas afectadas por el conflicto. Se está arrasando con las ciudades a través de ataques aéreos y de artillería. Se está llevando realmente al límite la capacidad de acogida de los refugiados y desplazados ucranianos. Esto realmente afecta a todas las regiones y hemos trabajado en una resolución que se titula a las repercusiones humanitarias de la agresión contra Ucrania. Dos decenas de estados de todas las regiones son las que han propuesto este proyecto de resolución. Este proyecto de resolución es un resultado de un esfuerzo colectivo y con conocimiento de la causa. Agradezco particularmente a Francia y a México por su liderazgo decidido durante los largos días de consulta celebradas. Si bien esto apunta a las raíces de la situación humanitaria, es un texto concentrado en que tenemos que actuar para poder atender al sufrimiento humanitario en el terreno. El cese de la hostilidad inmediatamente por parte de la Federación de Rusia y sobre todo lo que hace a los ataques contra los blancos civiles y la población civil. También los atentados contra las personas en situación de vulnerabilidad, periodistas, ciudadanos extranjeros, en particular estudiantes. También permitir que se tenga una llegada sin trabas a todas las personas que están huyendo de la violencia. Poner fin a los ataques en particular contra Mariupol, respetar el derecho humanitario internacional, las normas de derechos humanos, así como también el derecho a los refugiados. La intención de los autores y copatrocinadores de este proyecto de resolución es pasar del dicho al hecho en el terreno. Será clave para evitar las ramificaciones que esto podría tener para el mundo entero. Por esto, también el texto menciona las repercusiones que tiene el conflicto en la seguridad alimentaria en el mundo, sobre todo en los países menos adelantados y también en lo que hace a la seguridad energética. Solicitamos a todos aquellos que están en contra de la guerra a que voten a favor de este proyecto de resolución que lleva por título consecuencias humanitarias de la agresión contra Ucrania. Esto enviará un mensaje contundente contundente y contribuirá a abrir la puerta al accionar humanitario en el terreno y también a lograr que el agresor ponga punto final a su guerra. Nos alienta la cantidad de países que han copatrocinado este proyecto de resolución que es realmente transregional y que le permite a la Asamblea general hacerse oír alto y claro para poder darle a la paz una oportunidad. Damas y caballeros, ahora quiero preguntarles lo siguiente. ¿En cuántas ocasiones en este salón sintieron ustedes que en el aire reinaba la apatía? ¿Cuántas veces sintieron ustedes que su accionar no iba a tener incidencia? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.